¿Te conviene casarte por bienes mancomunados o separados? Si estás pensando en casarte pero aún no has decidido bajo qué régimen, aquí te decimos el impacto que tiene uno u otro en tus finanzas y las de tu pareja. Bienes mancomunados. Este régimen tiene como característica principal que los bienes que se adquieran después del matrimonio serán propiedad de ambos en un 50 y 50%. Claro que esto es algo que muchas parejas desean. Sin embargo, puede traer algunos problemas. Número 1. Las deudas son de ambos. Además de los bienes, las deudas que se adquieran también serán repartidas en partes iguales por lo que la comunicación sobre finanzas debe ser clave o podrías terminar endeudado sin siquiera saberlo. Número 2. Podría poner en riesgo tus bienes. El que las deudas se dividan en un 50 y 50% significa que, aunque no seas tú el titular del crédito, si tu pareja tiene problemas para pagar, los despachos de cobranza podrían exigir los bienes del otro para saldar la deuda. Bienes separados. Bajo este régimen, la pareja no comparte los bienes adquiridos en el matrimonio, a menos que las escrituras así lo estipulen. Y, aunque a muchas parejas no les agrada la idea de tener propiedades separadas, puede protegerlos de algunas cosas. Número 1. Las deudas son de quien las adquiere. En esta modalidad, las deudas no se reparten, a menos que la pareja firme como cotitular o aval de ellas, por lo que, en caso de impago, los despachos de cobranza no podrán tomar los bienes del otro en garantía. Número 2. Tu historial está protegido. Al no compartir las deudas, el historial de quien no las adquirió estará protegido, siempre y cuando no firme como cotitular o aval. Esto, además, puede ser una ventaja si se quiere tomar un crédito, pero el score de uno de los dos tiene una mancha, ya que el otro podrá tramitarlo sin problemas y con buenas condiciones. No olvides que, al final, la decisión sobre bajo qué régimen casarse debe ser tomada únicamente entre tú y tu pareja. ¿Qué modalidad te convence más? Compártenos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.